¡Gracias! Aún así, tengo interés en verlos. Los tres cuadros fueron subastados y adquiridos por un mercader de Florencia. Se prepara para zarpar del puerto de inmediato. Gracias, Emil. ¡Vendrá confiscando el vino hasta que sus patronales demandas sean satisfechas! ¡Aviso a todos los mercenarios y aventureros españoles dentro de los vintes de Rojas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ezio Auditore! Ven de nuevo al puerto cuando regrese a Roma. Te enseñaré el interior de mi barco. ¿Vives en esta ciudad decadente en lugar de Florencia? ¡Qué bajo has caído! Ducho, ya no somos unos críos. Fíjate, ahora tengo ayuda. Y tú estás solo. Te lo advierto. Solo estamos hablando, ¿no? Veo que este lugar ha doblegado a tu hermanita. No quiso abrirse de piernas en Florencia, pero ahora es la madame de Roma. ¡Cacho! ¡Es que vais a quedaros ahí! ¡Dadme! ¡Puedes golpearme! ¡Pero sabes que Florencia no te abrirá a sus puertas! ¡Sucio romano! ¡Tu padre fingía ser uno de los nuestros, pero sabíamos que erais unos extraños. ¡Ah, basta! ¡Fuera! ¡A por él! ¡Vamos a cerrar la boca y darme lo que quiero. Los tres cuadros de Da Vinci. Uno está en el barco. Otros dos se vendieron a un cardenal que los exhibe para altos cargos de la iglesia. ¿Cómo puedo entrar? ¡Y yo qué sé! Pregúntale a la puta de tu hermana. Seguro que ha fornicado con más de un cardenal. ¡Ah! ¡Salino, ¡porredas en peligro! ¡Guardia! ¿Dónde está Marco? Tenía que venir tras examinar otro cuadro de Da Vinci cerca del Vaticano. Imaginad, cuando abramos el templo, el verdadero renacimiento llegará y las enseñanzas de Hermes alcanzarán a todos. Paciencia, hermanos. Pronto revelaremos los secretos del cuadro. ¡Guardia! Tengo que hacerte unas preguntas. ¡Guardia! 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 ¡Suscríbete al canal! Otro asesinato en la misma zona. Ya son tres desde que estamos de servicio. ¡Espera un... ...deberán portar un cubo de agua y una lámpara cuando administren... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!